El amor en este modelo de amor romántico es un amor finito, abstracto, natural. Cuando alguien te dice, te amo, ¡ay, qué lindo me ama! No tenemos la buena idea de lo que nos quiere decir, porque cada quien ama de una manera distinta. Pero como el amor en este modelo es una idea, no es una conducta, sino que es una idea, entonces si nos aman, nos encanta que nos amen. Yo te amo, tú interpretas lo que...